Buenas noches con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, ya me dispongo a descansar, y quiero hacerlo de la mejor manera que es, meditando en Tu Palabra, y le pido al Espíritu Santo que me acompañe durante esta noche. Que ponga en mi corazón el sello de la fe, para creer en cada una de ellas y repetirlas, para que queden grabadas en mi mente y dormir en la paz. Como dice el Salmo 46. Es Dios nuestro refugio y fortaleza, es ayuda constante en la desgracia. Por eso no tememos si la tierra tiembla, si se desmoronan los montes en medio del mar, si sus aguas se agitan encrespadas, si por su oleaje las montañas se mueven. Por lo tanto, no habrá razón para angustiarme, porque Tú vienes como ese maravilloso Dios que eres, me levantas, me cuidas, y me dices que no tenga miedo, porque Tú eres el Dios Todopoderoso y Creador de todas las cosas. Tengo la certeza de que nunca permitirás que nada me falte, y que ningún problema puede ser más grande y poderoso que Tu ayuda. Por eso te pido que inclines tu oído. Sé que eres un Padre amoroso que se preocupa por mí y respondes a mis oraciones. Te clamo como David en sus momentos de dificultad lo hizo en el Salmo 71. Señor, en Ti confío que no quede jamás defraudado. Por Tu fuerza salvadora, líbrame, libérame. Acerca hacia mí Tu oído y ponme a salvo. Sé para mi fortaleza protectora donde siempre pueda entrar. Tú has decidido salvarme, mi baluarte y mi bastión eres Tú. Dios mío, líbrame de la mano del malvado, de la garra del criminal y el opresor. Porque Tú, Señor, eres mi esperanza, mi refugio, Señor, desde mi juventud. Desde el vientre materno en Ti me apoyaba, del seno de mi madre me hiciste salir. Tuya ha sido siempre mi alabanza. Gracias porque no importa por lo que me debo enfrentar, ya que Tus palabras son de esperanza, Tus promesas me llenan de fe, con Tu abrazo no permites que decaiga. Siempre vienes a rescatarme y me pones en un lugar seguro. Me aferro sin dudar en cada una de las promesas que has prometido, porque son compromisos de confianza, porque son un pacto de amor tuyo hacia mí, porque son Tus invitaciones para que me acerque a Ti. Tu pacto es la garantía de Tu amor incondicional y mi alma se reviste de una nueva ilusión. En el Salmo 28 se dice, Bendito sea el Señor que escucha mi grito de súplica. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él mi corazón confía. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Por eso te entrego el día de mañana, amado Jesús, para que pueda cumplir con todo lo que tengo que hacer. Por encima de todo, protege mi mente y mis acciones. Te pido que me des la sabiduría para saber llevar las circunstancias y concédeme un sueño reparador esta noche. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.